No hay nadie más que se conectó, entonces voy a terminar de pasar la asistencia. A ver, tengo a, ¿quién más ingresó? Ingresó Joan, Callao y está, y ingresó Elizabeth. Elizabeth también está acá. Vamos a ponerle la asistencia a Elizabeth. ¿Dónde está Elizabeth? ¿Córdova? Aquí está. Bien, chiquitos. Y Arely, que ya se conectó muy bien. Bien. Vamos a recordar qué día es hoy. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe quién me dice qué día es hoy? Miércoles. Miércoles, exactamente. Hoy es día miércoles, porque ayer fue día... Martes. Ajá, ayer fue día martes, entonces hoy es día miércoles. ¿Y mañana qué día será? Jueves. Jueves. Jueves, chico. La semana se pasa volando, volando. ¿No es cierto? Buenos días, Jeremy. Buenos días, Mateito. Bienvenidos, chico. Buenos días, Miss. Qué gusto me da verlos nuevamente y que estén... ¿Y cuál polvo tengo? Y tengo chaleco. Muy bien, abrígate, mi amor, abrígate, porque en esta época hay que abrigarnos, ¿ya, chicos? Porque está siendo fríecito. Entonces, vamos a recordar los días de la semana. Ya sabemos que hoy es día miércoles. Vamos a recordar la fecha, chicos. Estamos en un nuevo mes. ¡Oh! ¿Quién sabe cómo se llama el mes? Agosto. 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 Estamos en el mes número ocho. Ocho, Luis. Ocho. Te digo, Miss. Dime. Este mes que va a acabar, el mes siguiente, el primer sábado, mi hermanito Christopher va a cumplir un añito. ¡Oh! Ya está grande el ñaño. Muy bien, chicos. Entonces, les cuento que estamos en el mes número ocho. Ocho que come su bizcocho en la casa de T8. ¿No es cierto? Mateíto, ¿me quieres decir algo? ¿Sí? Prende tu audio. Prende tu audio, papi. Mateo, prende el audio. No te escucho. Dime, Mateíto. En el septiembre es mi cumpleaños. Sí. ¡Ay, Mateo! Y hoy es el cumpleaños de mami, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Sí? Sí. ¡Oh! Vamos a cantarle su happy happy a la señora Paola. Y también fue el cumpleaños de la mamá de Samuelito hace unos días atrás. Entonces, vamos a cantarle feliz cumpleaños ya antes que nos olvidemos. A ver, ustedes empiezan. Uno, dos, tres. ¡Feliz cumpleaños! 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 sus hijitos siempre denle mucho amor a mamá, porque mamá es una persona es una persona irreemplazable no vamos a encontrar mamás que vendan mamás, ni que nadie nos regale otra mamá, la mamá es única, que hay que quererla obedecerla, amarla y yo les mando un abrazo grandote a la señora Paulita y a la señora Anita, que Dios la bendiga muchísimo les siga dando mucha sabiduría para que sean esas mamás ejemplares ya, bien chiquitos ahora sí les cuento les cuento les cuento que ya estamos en la fecha número 5, así, 5 5 de agosto ya, y recuerden que la fecha se va rapidito también y entonces como las fechas avanzan y avanzan nosotros también tenemos que avanzar chiquitos y yo les felicito porque hay niños que ya están leyendo y eso a mí me emociona aunque no los puedo ver bien como lo están haciendo sus escrituras pero sé que ustedes lo van a hacer con la práctica van a escribir hermoso y me alegra yo sí que estoy aprendiendo a leer ok me alegra mucho que estén poniendo mucha iniciativa y eso les va a ayudar porque si yo no quiero leer entonces no voy a poder pero si yo digo yo quiero leer entonces voy a aprender súper rápido y cada día vamos a ir repasando ya para algunos que ya saben no se aburran para los que no saben vamos a ir repasando un poquito para que sigan recordando recuerden que cuando vamos avanzando más las consonantes entonces de pronto se nos confunde y decimos ahora cuál es la M cuál es la P cuál es la S entonces por eso vamos a ir repasando poco a poco ¿ya? ¿ya? entonces hoy vamos a trabajar otras otras sílabas que ustedes ya conocen vamos a juntarlas mejor dicho vamos a juntarlas para formar unas palabritas ¿ya? entonces yo voy a compartirles mi pantallita porque hoy vamos a recordar la M y la P recuerden que la E M suena ¿no es cierto? como la vaquita y la P suena como si el globo se reventara ¿no es cierto? pero si ya la juntamos con las vocales ya no va a sonar solita va a sonar igual va a sonar la P pa pa pe pi po pu entonces si contamos una P y una Po diría pipo ajá exactamente amigo que bueno entonces las vocales le dan ese sonido especial también ¿ya chicos? voy a compartirles mi pantalla y vamos a ir rapidísimo a revisar un videito que yo les quiero mostrar a ver aquí está aquí está chiquitines vamos a ver esta es la M es la letra M M mayúscula y vamos a también ver cómo es el recorrido en el cuaderno cuando escribimos con nuestros lápices ahí está M puede ser de dos maneras o también dibujando como si fueran trece ritos M su sonido es mmm es la letra M conjugando con las vocales aprenderemos repite conmigo ma me mi mo y mo ma me mo y mo y acuérdate que la M es de mamá seguimos ahora vamos a recordar la P cómo es el sonido de la P P P muy bien y en el cuaderno lo escribiremos así P mayúscula P en minúscula un palito un círculo y listo dos colitas para jugar con las vocales repitimos la P la P la P ligada es como un uno si se dan cuenta P 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 la P es de papá muy bien ahora vamos a formar palabras esta es la ma con otro cuadro que dice ma ma más ma dirá mamá 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 y ahí está la mamá hemos formado la palabra mamá continuamos mira el cuadro azul ¿qué dirá ahí chicos si juntamos mi con ma y el otro cuadro mi ma ajá ma una a la otra porque es para la palabra mi exactamente dice ma mamá nos mima 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 de mimar de hacer cariño eso a eso se refiere mima ahora en el cuadro azul ¿qué dice? ma y en el siguiente cuadro dice paz de papá y ma de mamá eso es mapa ma mapa 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 muy bien chicos ajá ese es el mapa miren ya escuché amarillo ya escuché un papa miren ma mapa puma 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 ah ya pensé que era mupa puma ahora observa mimo mi mimo ¿qué dice? mimo 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 es el mimo mimo el que nos hace reír pintando su carita blanca ajá tata ay ¿qué dirá? ahora el cuadro amarillo ¿qué dice? mimo 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 recuerden que la A está solita mimo 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 se pronuncia tal cual si contamos los dos dirá mimo 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 ahora observa ¿qué dirá? la momia por dentro es un zombie la momia por el cuadro negro ¿viste? moto mimo 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 Ajá, esa es la palabra pomo, pomo. Pero ese es de fruta, ese es de uvas. Nombre de un niño. Sí, es un pomo. Ahí que dirá, ahí que dirá, chicos. Pepe. Ajá. Pepe. Pepe. Pepe, Pepe, Pepe. Pepe, exactamente, es Pepe. Pepe, Pepe. Ahí está Pepe. Ahí está Pepe comiendo su helado. Hola, ¿cómo estás, Pepe? Ajá. Muchas gracias, niños. Este video ha sido hecho para ustedes. Espero. Aplausos, aplausos. Bien. Se ven que es súper fácil leer. Si ustedes se acuerdan bien. ¿Puedo hacerlo, por favor? Se acuerdan si ustedes tienen. Ahí Mateito está mostrándome sus tarjetitas de las sílabas. Eso ayuda muchísimo para poder leer. Juntamos y los sonidos nos dicen qué palabra es. Entonces, hoy vamos a hacer una práctica. A ver, quiero verlos en la práctica. Vamos a juntar. Vamos a formar la palabra POMO. POMO. Busquen en sus sílabas la sílaba POMO y la sílaba MO. POMO. ¿Quién va primero? POMO. No veo que estás juntando. Junta tus sílabas. POMO. Ahora, tú solo los vas a buscar. Mamá Joana no los va a buscar. Al revés, Elisa. Primero vamos. Primero va. Ajá. POMO. Muy bien, Mateo. Mateo Melendrez. Mateo Donaire. Muy bien. Muy bien. ¿Quién más ya formó? POMO. 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 No veo. No veo. POMO. Ajá. Primero va la sílaba PO. PO. Como escuchan. PO. ¿Debemos hacer una X? No. Solamente forman. Todavía no formes nada en tu libro. Solamente con tus fichas. Con tus fichas, mi amor. Ya si tienes tus fichas ahí. Salud. No tengo ni una ficha. ¿No tienes fichas? Ya. Entonces, solamente me esperan ahí. A ver. Tenían que tener sus fichitas. Muy bien. MOPO. Dice ahí Joan. MOPO. Primero tienes que poner PO. PO 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 PO. Cámbiale de posición. MOPO. MOPO no. MOPO. MOPO puso Joan. Bien. Ahí dice MO. Como. Ahora sí. Ahora sí. PUMO. Bien. Siguiente. PUMA. 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 PU. Busquen PU. Y luego MA. PUMA. PUMA. Aquí estaban mis fichas. Mi mamá las trajo. Ya, mi amor. Ahora forma la palabra. La vería limpia. PUMA. PUMA. Muy bien, Mateito. Don aire. PUMA. Ya formó. Muy bien. Elizabeth. PUMA. Muy bien. A ver. PUMO. Muy bien, Mateo. Me leen. Ahora PUMA, mi amor. PUMA. Mateito. PUMA. A ver. PUMA. Joan. PUMA. Muy bien, Joan. PUMA. Samuelito. A ver tú. PUMA. PUMA. Arely, ¿tú tienes PUMA, mi amor? ¿Tienes? ¿Sí? PU. Primero la sílaba PU. Muy bien. PUMA. Ajá. Muy bien, Mateo. Muy bien, Mateito Meléndrez. Joanis, aquí está PU. Ajá. Ok. Perfecto, Jeremy. Seguimos. Siguiente palabra. MAPA. 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 Al revés, Micaela. Primero MAPA, mi amor. Primero MAPA. Ahí dice PAMA. MAPA. Ahora sí. MAPA. Muy bien, Mateo. Muy bien, Mateito. Muy bien, Samuelito. Mateito, muy bien, Mateito Donaire también. Muy bien, los dos Mateitos. MAPA. MAPA. Joan dice PAMA. PAMA. Primero MAPA. Primero MAPA. Ajá. Cámbiale el orden. Exacto. Elizabeth. Ajá. Ahora sí, Elizabeth. Muy bien, Elizabeth. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ajá. Muy bien, Jeremy. Ahora sí, Joan. Ahora sí dice MAPA. MAPA. Muy bien, Micaela. Miren qué fácil es, chicos. Fácilísimo, fácilísimo. Ahora yo les voy a compartir mi pantallita. Les voy a compartir y vamos a recordar aquí algunas palabras también que ya ustedes lo están conociendo y eso me alegra muchísimo. Aquí está. Ajá. Todos se habían parado, excepto yo. ¡Oh! No puede ser. De todo se quedó así. Ajá. A ver, voy a compartirles la pantalla y ustedes me van a ir leyendo las sílabas. ¿Ya? A ver. Espérenme, chiquitines. Ahí está. A ver. ¿Qué sílaba es esta? Eh... Pú. Pú de puño. Pú de puño y pu de puma. Ajá. Perfecto. Esta es la sílaba Pú. Pú de puño y pu de puma. Pú de puño. Si yo junto... Chicos, 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 apaguen sus audios y no van a estar en silencio. A ver. Si yo junto Pú con Má, ¿qué me dice? ¿Qué palabra me da? Puma. 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 Exactamente. Puma. Puma. Pero si quieres decir bien las palabras por el revés, será Má, Pú. Exactamente. Pero hoy no estamos viendo al revés. Estamos viendo las palabras correctas. Ya. Puma. Siguiente palabra. Sí, te voy a escuchar yo. ¡Oh! ¿Qué sílaba es esta? Pó de puño y puño de policía. Pó de puño. Pó de policía. Pó de puño. Pó de policía. ¡Oh! ¿Y esto qué será? Pó. Pó de mono y mo de mochila. Ajá. Pó de mono y mo de mochila. Si yo junto los dos, ¿qué dice? Si yo junto Pó. 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 Seguimos. ¿Qué sílaba es esta? Pó. 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 Pó de mariposa y má de mano. Bien. Perfecto. Ahí vamos bien. Seguimos. ¡Oh! ¿Qué sílaba es esto? Pó de pato y pó de paloma. Pó de pato y pó de paloma. Si yo junto má con pá, si me fue, ¿qué fue? ¿Qué palabra es? Seguimos. ¿Qué sílaba es esta? Mi. Mi de mi mi. La gatita mi mi. Mi de mi mi. Seguimos. ¿Qué sílaba es esta? No. No de mochila. Juntamos las dos. ¿Qué palabra nos da? Mimo. 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 Exactamente. Mimo. 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 Chicos, no griten. A ver. Si yo quiero participar, no voy a decir mimo, 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 mimo. Mimo, no. No una sola vez. Mimo. Yo ya les escuché. Una vez. Una vez, Joan. Si no, yo le pongo silenciador y ya no los vuelvo a escuchar. A ver. Continuamos. No hay que hacer, no hay que hacer, no hay que hacer bulla. Hay que trabajar con... Yo leo en la canción de la gatita muy bien. Seguimos. Y acá, miren, tenemos los renglones para poder trabajar, ¿ya? Recuerden que la línea del centro es la que nos indica que por ahí derechito debemos escribir, ¿ya? Entonces. Ahora sí. Nos queda poquísimo tiempo. A ver. Vamos a nuestra página, nuestra página del libro, esta página de acá. Ustedes tienen ahí a la mano, ¿no es cierto? Para formar la palabra puma, puma, porque este es un animal... Necesitamos la pu y la... Exacto. Van a marcar, escuchenme, van a marcar las sílabas, la sílaba pu y la sílaba ma. Háganle una X. Una X ahí. Márquenlo con su color o con su lápiz, marquen las dos sílabas que forman la palabra puma. O sea, marco primero pu y luego marco ma. Puma. ¿Qué es la pu? ¿Listo? ¿Listo? No sé si es la ma. Puma. Primero es eso, miren. Pú. Primero marco pu y luego marco ma. P-A-P-E. Ajá. P-U-M-A. Puma. P-U-M-A. Y luego, ¿me escuchan? Y en las líneas, de acá en las líneas, en los renglones, vamos a copiar las palabras que ustedes han marcado, ¿ya? Copian las palabras que han marcado, por ejemplo. A ver, copian las palabras marcadas. Miren, acá. U y ma. Escribo la P. Recuerden que la P es como el número uno. Bueno, la P minúscula sí tiene el permiso de salirse para abajo, ¿ya? Pero el bastoncito sí lo hago dentro de la línea del centro. Y escribo acá P-U-M-A. ¿Ya? Copio las palabras que he marcado. P-U-M-A. ¿Listos? P-U-M-A. ¿Terminaste, Jeremy? Bien. P-U-M-A. P-U-M-A. Ya tenemos la primera palabra. P-U-M-A. P-U-M-A. ¿Listos? Ahora nos pasamos... Nos pasamos al siguiente. ¿Qué figura será esto? Sí. Sí. ¿Qué página es? P-U-M-U-M-U-M-U-M-U-M-U. P-U-M-U. P-U-M-U-M-U-M-U-M-U-M-U-M-U-M-U-M-U. P-U-M-U-M-U-M-U-M-U-M-U-M-U-M-U-M-U-M-U-M-U-M-U-M-U-M-U-M. mi libro doscientos uno doscientos uno sí doscientos uno quien no tiene la página doscientos uno ya siguiente como este es un pomo que si la marca voy a marcar la primera la primera es po y la última que es mo po mo estas dos sílabas voy a marcar po la primerita y la última mo po mo o mo marco po y marco mo po mo ya tengo la siguiente palabra po mo equis o círculo y una equis puedes hacerlo equis ya lo podemos hacer como lo podemos hacer como queramos sí terminó y terminó y luego escribimos acá como acá lo escribimos abajo la palabra que hemos marcado y escribimos acá como dentro de la línea del centro del renglón del medio ahí escribimos la palabra como ya que espere un momento por favor podemos hacer como queramos a qué te refieres como queramos con el color que tú deseas puedes marcar no pero podemos marcar como queramos puedes hacer una equis con los colores que tú deseas o con la un círculo un círculo si tú te si para ti es mejor un círculo al un círculo y luego recuerda que tienes que copiar las palabras como el tercero el tercero el tercero mi mo mi mo mi marco mi y marco mo mi mo mi mo en el en la tercera en la tercera imagen la imagen de abajo la la que está debajo del puma ahí marco las sílabas mi y marco mo mi mo ya tengo otra palabra mi mo mi mo mi mo mimo mimo ajá a y la última la figura que está debajo del como es ma pa ma la primera marco ma y la última pa ma pa mi nombre es el hola mma pa mma pa y luego recuerden que tienen que escribirlo a ver tienen que escribir lo que dice y ya terminé y luego escribir acá su nombre ya terminaron quiero ver su trabajo y ya terminé muy bien Mateito muy bien Mateo Mateitos muy bien Mateitos muy bien a ver Joan Joan a ver Joan bien Joan muy bien recuerden que también lo tienen que leer ya para que sepan y se acuerden que cosa dice bien yo quiero hacer también yo quiero hacer también las las P y la M la P y la M y la y las vocales a e y o u pero las quiero hacer mayúsculas y minúsculas me las estoy haciendo mal pero tienes que practicar la ligada porque la ligada lo vas a usar todo el tiempo entonces hacer mayúsculas te vas a demorar mucho y en primer grado tienes que hacer ligada sí o sí por eso es que practiquen desde ya porque en primer grado sí o sí tienes que escribir ligado ya chiquitos por eso es que les exijo que ustedes hagan las ligadas porque ya cuando ustedes terminen ligadas bien Micaelita les va a ser súper fácil el siguiente año perfecto muy bien chicos yo los voy a ver en el siguiente en la siguiente clase recuerden que tienen que practicar ligado ya letras ligadas ya letras ligadas sí o sí pequeñitos hermosos bellos yo sé que ustedes pueden pueden hacerlo con la práctica van a aprender y tienen que practicar siempre ya para que la manito también se acostumbre de a poquitos vamos a ir trabajando y ustedes lo van a lograr van a ver que sí bien a ver ¿quién más terminó? no me mostró Elizabeth Arely todavía no terminó Micaelita tú ya terminaste mi amor ¿verdad? ok bien carita feliz para los que ya han terminado y carita feliz para los que van terminando bien Arely a ver mi amor enséñame ok perfecto muy bien bien carita feliz para Arely bien Jeremy tú terminaste mi amor ¿sí? no me falta puma mimo todo en el grado estoy empezando a hacer puma ya termínalo me falta mimo me falta mapa y me falta puma ok ok mi amor termínalo practica para que te salga bien ya con la práctica vas a aprender pero si tú dejas de practicar se te va a hacer difícil bien chiquitines yo los dejo y nos encontramos en la siguiente clase en la